¡Suscríbete al canal! ¿Otra calandria, Magui? ¡Magui! ¡Es una otra caja! ¡Magui! ¡Es una otra caja! ¡Es río! ¡Estoy río! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es una cancha de piedra. Es una gran tija. Es una gran tija. Es una gran tija. Mirad los tijones tijones. El piso de piso de piso de piso de piso. Es una tija de piso de piso de piso. Vaya para allá. Vaya para allá. Si quieres ir a la tija de piso de piso de piso. Ok, cool. Aquí también venden margaritas. El frío. Sí, es que no. No querramos nada. Ahí pedimos uno a la señora. Ahí hay, mira. oye, donde quiera venden cervezas viendas de ropa si, todos vieron tu paz si el posto maldito todo lo bicicleta kí, aquí miren estas mejas que rentaron que agarraron aquí, que padre